la estructura de costos de los arbitros. Y el tiempo nos ha dado la razón, señor alcalde, porque justamente el consultor está exponiendo de que en realidad prácticamente la estructura de costos no estaba elaborada adecuadamente porque se había considerado, como todos sabemos, lo que es el swap, el incremento de personal para barrido, lo que eran netamente uniformes y otras consideraciones que se tuvieron al momento de elaborar esta estructura de costos, que lo único que fue es hacer un error, porque lamentablemente el consultor quizás recibió la información y la procesó así directamente creyendo en la buena voluntad de quienes le emitían la información, en este caso los funcionarios, señor alcalde. Y ahora justamente el mismo consultor informa al pleno del consejo de que ya no se trata de una fe de ratas, se trata de una modificación sustancial, en este caso la estructura de costos. Y si se trata de una modificación sustancial estamos hablando de una nueva estructura de costos de los arbitros, tanto limpieza pública, serenazgo, parques y jardines. Entonces prácticamente lo único que quedaría según el consultor es de que el pleno del consejo evaluase esa propuesta de la nueva estructura de costos que no nos ha desecho llegar, porque acá ha habido quizás negligencia, señor alcalde, de parte de los funcionarios. ¿Cómo es posible que este tema, que lo hemos pedido a comienzo de enero, la reconsideración, han pasado como cerca de dos meses y medio para que se pueda estar viendo de que no alcanza la información correspondiente, en este caso, al consultor y se pueda, no, y una vez hacer los análisis y las correcciones. Entonces sería una nueva estructura de costos que la ley no lo permitiría, en primer lugar. Segundo lugar, señor alcalde, si se trata de hacer un reajuste a lo que se venía cobrando el año pasado, el 2016, con el IPC, prácticamente sería solamente para salvar la situación en la cual, lamentablemente, los funcionarios no estuvieron responsables, no estuvieron a la altura adecuada para poder hacer un trabajo efectivo y que sea consistente y que no haya estos problemas en el pleno. A mí lo que, señor alcalde, me sorprende es que siempre hemos estado acá debatiendo con el consultor que ha venido dando la cara al pleno del Consejo, pero no está el funcionario responsable, el área usuaria, quién es el responsable de este tema, porque consultor en sí no es contratado para prestar un servicio, pero hay un área usuaria que es la que haya solicitado el servicio, que es prácticamente el que requirió el servicio, el conocedor del tema. Quién es el responsable acá para que manifieste, ¿no?, de que lo que está advirtiendo el consultor está de acuerdo o no está de acuerdo. Acá no hay ni un funcionario que se esté pronunciando respecto a este tema, señor alcalde. Todo el tiempo hemos tratado solamente con el bendito consultor. Y ese no es adecuado, señor, ese no es el procedimiento. Estamos rompiendo los procedimientos. El procedimiento es que el consultor presenta su trabajo, y este consultor su trabajo es realizado por el área usuaria que requirió el servicio, da la conformidad y pasa al área técnica o legal, y de ahí se va al pleno del Consejo. Hemos venido, quizás, por la premura del tiempo, el día 30, 31, que se trató este tema, prácticamente por la premura del tiempo de querer ser proactivos en pleno del Consejo, hemos corrido instancias que no correspondían. En este caso, yo, señor alcalde, lo que yo más quisiera escuchar es al responsable, al funcionario responsable sobre este tema, porque este tema está trayendo un perjuicio económico a la municipalidad. Hasta el día de hoy no se puede recaudar respecto a los arbitrios. Y ahora, es más, hoy día viene el consultor manifestando, ¿no?, de que se tiene que tratar de temas que ya se trata de modificaciones sustanciales y se te trae mejor de hacer un reajuste con la finalidad, ¿no?, de salvar en este año 2017 lo que es la recaudación de los arbitrios. Gracias, señor alcalde.